El Museo Vázquez Díaz de Nerva acoge durante estos días, un año más, la exposición fin de curso que protagoniza al alumnado de la Escuela Municipal de Pintura, Antonio León, con algunos de los trabajos realizados a lo largo del curso 2023-2024. En el acto de clausura del curso de inauguración de la exposición, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Fran Vázquez, acompañado por las profesoras de la Escuela Mar Ruiz y María del Carmen Ramos, ha destacado un intenso año vivido en la escuela con el incremento del alumnado y la profesionalidad del profesorado. Por mi parte, daros las gracias a todos, porque hace tiempo que no se veía el salón de actos del museo tan lleno como hoy. Antes de empezar la exposición, darle las gracias a las dos maestras, que son las verdaderas protagonistas de que esto está hecho y de que la escuela esté funcionando como está funcionando. Darles las gracias también a Paco y a Juani, dos personas que normalmente no se ven, pero que gracias a ellos, cuando llegáis por las tardes a la escuela, está preparada, está limpia y, bueno, tiene un trabajo sucio que no se ve, pero que son protagonistas. Ha sido el primer año que, bueno, que llevo un poco al cargo del área de la Escuela de Pintura. No es... no corren tiempos fáciles para Nerva y, evidentemente, no podía ser menos para la Escuela de Pintura. Es un orgullo que sea el año que creo que más alumnos ha habido, ha habido que ampliar un año más las clases. Quiere decir que las dos personas que están aquí a mi lado son dos figuras y ellas son las que lo han conseguido. Evidentemente, hemos cometido muchos errores. Cuando llegas a un sitio nuevo, desconoces y no estás preparado para las cosas. A todos los alumnos y alumnas que estáis aquí, deciros que tenéis todavía más valor porque estáis pintando con bombillas de las malas. Bombillas de las malas, nos ha faltado alguna vez pintura. Intentaremos mejorarlo y, sobre todo, bueno, le he preguntado a Paco hoy, creo que uno de los errores ha sido que no podáis exponer en la sala principal del Museo Barquecía. Es una de las cosas que me ha cogido a mí un poco de trasmano. Si os puedo asegurar que os merecéis que los cuadros estén expuestos en la sala principal y el año que viene intentaremos que no coincida esta fecha con otra exposición. Y nada más, daros las gracias de nuevo, animaros a que el año que viene volváis a estar como alumnos en la Escuela de Pintura y ojalá tengamos que ampliar un aula más. Por su parte, las profesoras hicieron un pormenorizado repaso de las actividades realizadas en la escuela con la participación de sus alumnos en diferentes concursos, además de disfrutar de una enriquecedora excursión a Sevilla con diferentes visitas a Caixa Forum, Museo de Bellas Artes y Facultad de Bellas Artes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, muchas gracias por lo que nos toca. La verdad es que lo hacemos muy contentas porque los alumnos que tenemos son magníficos. Este año, así que, está comentando, tuvimos una gran afluencia de alumnos de corta edad y gracias a ese esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, pues, tuvimos una tercera clase y pudimos separar a los alumnos más, en el grupo número uno, pues, pusimos a los alumnos de cortita edad. Ellos tienen una, claro, su edad no nos permite tener esa madurez para poder seguir como otros alumnos. Entonces, hemos experimentado muchísimo, hemos jugado mucho y experimentado con las distintas técnicas y la verdad que se han enganchado aún más por lo que hemos podido ver a este mundo. De este grupo hablará más mi compañera María del Má, porque es la que le da más tiempo a ellos. En el grupo número dos están los alumnos un poquito más mayores. Hemos hecho dos subgrupos, los del primer año y los que ya llevan algún tiempo aquí. Un grupo que este año ha habido muchas manchas, resaltar que si a casa han llegado manchados en la clase, no os podéis ni imaginar, no os podéis ni imaginar, paredes, suelo y aunque tengan la bata puesta, ha sido horroroso, horroroso de mancha. Pero en lo que respecta al aprendizaje y al buen ambiente, al compañerismo, todo ha sido magnífico. Una clase muy, muy, muy buena. Con los niños, aparte de la línea general que llevamos, siempre hacemos varios talleres. Hemos hecho el taller de pintar la música, hemos querido también acercar a ellos al museo, ya que les cuesta un poquito más y hemos ido en grupo a visitar las distintas salas del museo, a ver a nuestros paisanos, a Antonio Romero Arcaide, Mario León, también estuvimos en la de Vázquez Díaz. Y aprovechando una actividad que siempre hacemos, que es la del taller del artista, hemos trabajado y hemos estudiado a Vázquez Díaz. Hemos visto sus obras, hemos hablado sobre los frescos de las Rávidas y a ellos les llamaron mucho la atención los estarcidos que hay expuestos en la sala. Por ello también hicimos una actividad para que ellos interiorizaran esa manera de traspasar el dibujo. Y la verdad que disfrutaron muchísimo. Hemos hecho muchos talleres, ahora mismo no me acuerdo. Con los niños queda más esa versatilidad. Los mayores, en el grupo de tres están los mayores y los adolescentes, que hay algunos adolescentes que empezaron con siete años y siguen con nosotros. Y los mayores somos todos una pequeña familia. Hoy lo hemos estado hablando, hemos estado hace poco ya despidiendo el curso. Y es que nos sentimos, yo me siento muy, muy acogedora en la clase. Me lo hacen pasar bien y estoy muy, muy, muy contenta con cada uno de los alumnos que tenemos. Ya son los niños, que he tenido unos niños maravillosos, y los mayores. Hay también dos actividades que son fijas en conjunto a todas las clases. Una es la de presentarnos al cartel de carnaval de Nerva. Este año hemos tenido la suerte de que una de nuestras alumnas, Lorena Vázquez, ha sido la ganadora y, bueno, muy contenta la clase entera por ello. También otra de las actividades es coger algo en concreto, como en este caso ha sido el cuadro de las meninas de Velázquez. Hemos cogido la figura de la menina y cada uno tiene una visión diferente. Y es lo que hemos querido transmitir en este trabajo. Cuando pasemos ahora a la exposición, vaya a ver, aparte de un breve resumen de lo que se ha hecho este año, pues vamos a ver una breve exposición de esas diferentes miradas de una misma imagen, que es la de las meninas. Y, bueno, tuvimos la excursión a Sevilla, que fuimos a ver el CaixaForum. La verdad que fue muy divertida, porque nos lo hicieron también muy ameno para los niños. Los niños disfrutaron mucho, se sintieron también protagonistas en ciertos momentos. Vimos también el Museo de Bellas Artes, algo un poquito más, claro, era muy largo, es algo para verlos mucho más tranquilos. Y terminamos la Facultad de Bellas Artes, que coincidimos con la Semana Cultural, pero, bueno, pudimos entrar en varias clases que también les gustaron mucho. Y nada más, ahora pasaremos a ver la exposición, que disfrutéis y valoréis el trabajo que hay en cada una de las obras, porque algunos son muy pequeños y, la verdad, nosotros somos privilegiadas en ese aspecto, porque hemos visto cómo ha ido naciendo cada uno de esos trabajos. Ha sido un año muy intenso, muy productivo también, y nada más, desearos que tengáis un buen verano, que lo disfrutéis mucho, que lo merecéis, y que el año que viene espero haberos a todos. Muchísimas gracias por este año. Buenas tardes, pues nada, deciros que este año ha sido un reto para mí, porque, como ha dicho Mari Carmen, me enfrentaba a un curso con el que más tiempo pasaba realmente, era con los más pequeños, que nunca hemos tenido de seis añitos, siempre el límite de edad ha estado en siete, y este año hemos acogido niños más pequeños. Y nada, decir que después de once años es uno de los mejores años, porque me han aportado risa, caricia, todo el tiempo, desde que entraba hasta que salía, despidiéndose, dándome besos, abrazos, y aportándome su espontaneidad, su alegría, todas las cosas me han aportado, yo creo, vamos, yo creo no, seguro 100%, ellos mucho más a mí que yo a ellos. Y nada, pues quise abordar un poco la clase, digamos, o sea, el curso, haciéndolo como por bloque, empezamos primero pues abordando la forma, ya sea como estructura interna o como silueta exterior, después estuvimos trabajando también el color. Bueno, antes también estuvimos viendo desde el punto, la línea y el plano, estuvimos trabajando distintos ejercicios, donde yo creo que se divirtieron bastante, y luego el color, con el color ya empezaron a ver la importancia que tiene el color, no solo la forma, tanto en el uso del cartel, como ver los colores primarios, los secundarios, o los complementarios incluso. Estuvimos trabajando después, por último, el bloque de las texturas también, donde ahí creo que disfrutaron más si cabe. Estuvimos ahí, ya empezaron con la pintura, y empezamos a trabajar con, a cestar cidos, a hacer texturas con hojas, muchos tipos de trabajos con algodón, con papeles, con bastoncillos, con varios materiales que tenemos próximos a nuestro alcance, y que se puede crear y crear obras muy interesantes creando ese tipo de texturas. Y después, pues siempre intercalándolo con otros talleres, con lo que ha comentado mi compañera, del artista, y también yo quise hacerle trabajar el cómic, con el que hicimos un cómic en conjunto. La verdad que también nos lo pasamos muy bien, porque estuvieron trabajando algunas ideas, fueron una lluvia de ideas, cada uno iba aportando una idea, y hasta que creamos, compactamos una historia, y desde esa historia, pues hicieron varias, hicieron algunas viñetas, los fuimos ordenando, pues tú haces desde tal momento hasta tal momento, y tú de este a este. Y así fuimos escogiendo viñetas, hasta que lo hicimos conjunto, y fuimos colaborando todos, y la verdad que quedó algo muy chulo, que al final no lo hemos podido terminar de esto, porque nos faltaron algunas cositas, pero creo que quedó algo muy interesante, y que ellos aprendieron también lo que es el mundo de la lectura, pero a través de la imagen, que es muy importante, que es lo que queremos hacer, transmitirles, que sepan expresarse no solo con la palabra o con la escritura, sino también con la pintura, con la imagen, tan importante hoy en día, en la era en la que vivimos, que es tan importante. Y nada, pues por otro lado, ¿qué más? Deciros que también hemos salido al exterior, que hemos salido algunas veces a pintar, que también se le han pasado pipa, los días que han hecho menos calor, o que no ha llovido, claro, y hemos salido un poco a la terraza a pintar, y a que salga un poquito de las cuatro paredes, y nada, pues deciros que eso, que valoréis mucho el trabajo, porque nosotros, la verdad que claro, vemos cada cuadro y no vemos eso solo, sino vemos todo el esfuerzo y cómo han ido aprendiendo a lo largo del curso, y como algunos, sobre todo, de pasos agigantados, y orgullosos, como si fueran nuestros hijos, estamos nosotros. Así que nada, os espero para el año que viene, y que claro, que no ha sido fácil, porque ha sido un año de muchos cambios, de bajas y de entrar alumnos nuevos en muchos momentos del curso, que nos hubiese gustado, pues a lo mejor, enseñarles más cosas, ¿no?, todas nuestras herramientas. Pero bueno, es lo que nos ha dado tiempo, pero por eso tenéis que seguir el año que viene, para poder seguir aprendiendo más y mejor. Pues nada, que paséis muy buen verano y que disfrutéis la exposición. La exposición muestra obras de diferentes temáticas, técnicas y tamaños que los alumnos de la escuela han ido realizando a lo largo del curso.